... Movimientos fronterizos por Ucrania. Los inversores mueven su dinero a uno y otro lado de las fronteras de los campos de riesgo, buscando posiciones donde resistir y ganar si se produce una invasión rusa. Y eso ha dejado las bolsas arrasadas. El IBEX 35, que ha llegado a perder un 3,5%, ha cerrado con una caída del 3,1%. El barril de petróleo baja hasta los 85 dólares. Cepsa e Iberia han firmado una alianza estratégica para descarbonizar el transporte aéreo. Desarrollarán biocombustibles sostenibles para aviación a gran escala a partir de residuos. También fomentarán el hidrógeno verde y un transporte sostenible en los equipos de tierra. Esta alianza muestra la apuesta de Cepsa por la sostenibilidad y la firme determinación de apoyar a nuestros clientes, dotándoles de soluciones viables que aceleran su transición energética. Es imprescindible el desarrollo, la distribución, la producción de combustibles de origen sostenible a precios asequibles y en la cantidad necesaria. SACIR Ingeniería e Infraestructuras aumentó en 2021 el ritmo de nuevas adjudicaciones y alcanzó los 4.100 millones de euros, el doble que en 2020. El 48% corresponde al área concesional y el resto a contratación directa de obra. Creemos que hemos podido contribuir a la denominación de la industria turística mundial y específicamente de la española. Y bueno, pues estamos satisfechos porque vemos que nuestros expositores, las empresas, los destinos, lo están, que han hecho abundantes contactos de negocio, abundantes acuerdos y que va a servir para el despegue de esta industria tan importante. Banco Santander financió en 2021 la internacionalización de empresas españolas con 22.300 millones, un 12% más. Potenció su red digital gracias a lo cual el 70% de las empresas clientes financian sus pagos internacionales de forma digital. por los coano. ¡Suscríbete por ver el video! Gracias.